Os presento a Lady Jane Grey. La historia la recuerda como la mayor damisela en apuros. Es conocida por su muerte, más que por su vida. Pero a tomar por c***. ¿Y si la historia hubiera sido distinta? Rey Edward, tengo muy malas noticias. Mi madre está empeñada en casarme. Jane, este casamiento nos protege. ¿Podrías intervenir? Ya lo he aprobado. A nadie le importa lo que queréis. Jane cree que puede huir de su destino. Hasta que descubre la lujuria a primera vista. ¿Y qué es lo que deseas? Independencia. ¡Buenas noches! ¿Ven conmigo? Sí, claro. Necesitarás una daga. Eso no es una daga. Esto es una daga. Siempre hay poder si juegas tus cartas bien. Seré reina. El juego es mi segundo punto fuerte. ¿Y cuál es el primero, mamá? Las felaciones. ¿Qué tal, guapetona? Yo nunca me he rendido ante nada en toda mi vida. No me digas. Sí, te digo. ¿De verdad? De verdad. Te muéstralo. Hay fuerzas poderosas conspirando contra el rey. No me jodas. Vuestra hermana mayor, Mary, es la mejor heredera para el trono. Tiene que haber alguien más. Lady Jane Grey. Lady Jane Grey. Lady Jane. Qué intriga. Es para vos. Nada importa más que la monarquía. Exacto. 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 Como ves, aún tengo cabeza. Y pretendo conservarla. Quiero que mi vida sea mía. Para siempre. Última oportunidad. Mi ch***. Awwww Germán. Bye. 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 Gracias.